Para nuestro querido y amado del Géminis, mis gemelos maravillosos Estamos en el espacio de Claudia Contreras Bueno pues llamadas, opiniones, lluvia de ideas, críticas positivas Tendrás en estos días, pronto te hablará una persona para darte una propuesta Así es que aprovechala Géminis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla